¿Fin de semana con lluvias o no? ¿Qué es lo que va a pasar este fin de semana? Bueno, lo vamos a hablar acá, le vamos a contar qué es lo que va a suceder. Si empezamos a sacar la ropa de invierno, si la guardamos de nuevo. ¿Qué es lo que pasa con la temperatura? Baja, sube el viento, la lluvia. Me voy para el rincón. Me voy al rincón, así les contamos a todos los televidentes qué es lo que va a pasar con la semana que está por arrancar y con este fin de semana que también está por arrancar. Tenemos que recordar que hoy es viernes, señor Dumont. Hoy es viernes. Hoy es viernes, porque uno en cuarentena no se da cuenta, pero está bueno ponerse una musiquita, agarrarse una copita de vino, una copita de agua. Una copita de champán. Una copita de champán. Algo para celebrar que es viernes. Celebrar que es viernes y olvidarse un poco de las cosas que nos tienen con la cabeza ocupada. Eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. ¿Qué pasa con el fin de semana? Bueno, sábado 10 grados de mínima, 17 grados la máxima. Cielo parcialmente inublado. Pero ojo, no se fíen de esto. ¿Por qué? Porque para las últimas horas del día sábado, alrededor de las 7 de la tarde, empieza la probabilidad de lluvias y tormentas que se extiende hasta el día domingo. 12 grados la mínima, 17 grados la máxima. Con un domingo muy inestable, con probabilidad de lluvias y tormentas, durante las primeras horas de este domingo. ¿Qué pasa? La lluvia que arranca el sábado va a continuar durante la mañana del domingo, pero después empieza a mejorar. No por mucho tiempo, porque el lunes y el martes la inestabilidad va a estar presente. El viento empieza a rotar hacia el sector sur y empieza a bajar nuevamente la temperatura. 8 grados de mínima, 15 grados la máxima. Un cielo parcialmente nublado. Más nubosidad que otra cosa. Yo diría algunos ratitos que nos regala el sol, pero vamos a tener muy inestable el día lunes, sobre todo por la noche. Y el martes 12 grados de mínima, 15 grados la máxima, también con un martes muy inestable. Pero ¿qué pasa? Después de esta lluvia que nos va a acompañar lunes por la noche, martes por la mañana, el resto de la semana vendría sin lluvia. Lo que sí va a aparecer son las temperaturas bajas nuevamente. No hay que confiarse porque están muy cambiantes las temperaturas. Si bien acá bajamos de los dos dígitos, volvemos a subir el día martes, y para el día miércoles, ya sin lluvia para el resto de la semana, vuelven las temperaturas de hasta 7 grados. El invierno. Fresco, fresco. Nos vamos para allá, al rincón, y lo invito al señor Dumont a leer nuestra página de Instagram, arroba canal 26 Argentina. Bueno, hoy es viernes, así que hay un permitido, también en el Instagram. Un permitido también. Leemos más mensajes. Ahí está. Nos vamos a leer los mensajes de Instagram, muchos para mi compañero, el señor El Facha Dumont, arroba Sebastián Dumont, para que la gente lo busque en Instagram.